Nivel 5. Clase 21. Principio de Aprender a Autoliberarse. Parte 1. Presenta. Principios para Autoliberarse. Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. Es importante, es muy importante, adquirir lo más pronto posible los libros. Son tres libros que el señor ha realizado aquí. Manual del libro, liberate. Es decir, liberate de las opresiones. Manual del libro, liberate de las enfermedades. Son tres libros clave para usted que esté en liberación o va a aprender liberación. Y liberate de las enfermedades. Son tres libros. En este libro explico todo lo que hemos hablado aquí. Incluso hasta muchas cosas más, porque es muy extenso. Tenemos cómo crear equipo de liberación. Quienes que entrar en equipo de liberación. Quienes... Quienes... Cómo hacerse la autorización. Incluso por liberación. Cómo destruir los reinos de la tanada. Tantas cosas que hay aquí en esto. ¿Ok? Ahí está la oración de renuncia. La oración de renuncia. La oración de liberación. Todo está aquí. Entonces es importante que tengan esto. Esta información en la página de internet. Se encuentra esta información. En criptolibra.org. Se encuentra toda esta información. De cómo conseguir un libro. Así que no hay excusa. Necesitamos que se capacitarnos. Le recuerdo siempre. Usted está viendo estos videos, esta conferencia. No solamente para que usted sea libre. Sino para que usted se capacite en liberación. Aprenda sobre liberación. Y usted pueda hacerse... También hacer liberación en su familia. En su iglesia. En su comunidad. Donde Dios lo va a poner. Pero Dios a usted también quiere usarlo. Esto no es casualidad. Hijo de Dios. Esto no es casualidad. Que usted esté viendo esta conferencia. Esto no es casualidad. Dios a usted lo quiere usar. Y de hecho lo va a usar. Siempre y cuando usted se deja guiar. Por ahí lo que. Pero si esto es así. Esto no fue nada planeado por mí. Nada de esas cosas. Bien. Entramos en materia. El tema de hoy. Pero quiero... Como está importante. Javier Bustillo se encuentra en Atlanta. Atlanta. Es un pastor. Vamos por esto. Pastor Javier Bustillo. Saludos hermano Javier. Así cada vez hay más gente. Que cada vez hay más gente colocando. Dios armando esto aquí. Y dice que también que hay paz. Este pastor se identificó. Por ahí pastores que no se identifican. Pero yo sé que también en todas las conferencias. Hermanos. Hagan la obra. No se comunique con nosotros. Ni nada. Usted haga la obra. Aprenda. Usted mova. Y si el caso no quiere comunicarse. Está bien. Pues no gustaría conocernos. Pero si no. Pues está bien. Lo interesante es que usted se capacite. Y su iglesia sea libre. Usted haga liberación. Usted haga liberación. Usted haga liberación. Usted libre de su familia. El cuerpo. Los diáconos. Los líderes de la iglesia. Y luego a su comunicación. Esto es para usted. Así que. Este es para usted hermano. Hágalo. ¿Ok? Bien. Entonces. Diez principios claves. Voy a repetir de rápido. Diez principios claves. Capilla. ¿O qué hay? Perdónenme aquí. Para entrar en el de autoliberarse. Entonces. Como esto es importante. Lo voy a repetir. La persona que practica liberación. Debe ser un verdadero cristiano. Debe ser un verdadero cristiano. ¿Ok? Nada de. Usted tiene. Verdadero cristiano. La liberación es para los hijos de Dios. No vaya usted a darle a todo mundo liberación. Es para los que acepten. Primero a Jesucristo. Como su único Señor y Salvador. Es la liberación que hace. Hay que hacerla. Hay que hacerla donde Jesús nos envía. Porque es el jefe. Él es todo. No vamos a ir a una parte donde Jesús nos envía. ¿Por qué? Porque él. Porque no va con nosotros. O el propio no va con nosotros. Porque él siempre dice que no nos abandonará. Pero. Pero él no. No. Es posible que nos proteja ahí. Porque no nos envió ahí. Recuerde que hay que ser la cosa aquí. Y cuando nos envía algo. Es desobediencia. Y desobediencia. Él está de lo desobediente. Dice la palabra de Dios. El otro es. Hay que entrenarse en liberación. Entrenarse en liberación. Y es lo que usted está haciendo aquí. Entrenarse en liberación. ¿Ok? El quinto es. Aprender a autoliberarse. Que es el tema que vamos a tocar hoy. Aprender a autoliberar. Esa es clave. ¿Por qué? Porque es posible que usted esté solo. En un momento solo. No tenga la comunicación. Ni teléfono. Ni nada. Y usted está bajo ataque. Como usted se autolibera. Esa es clave. Otra es conocer hasta donde llegan nuestras autoridades. Es clave saber hasta donde llegan nuestras autoridades. Tenemos nivel de autoridad. Hay cosas que podemos hacer. Y hay cosas que no debemos hacer. No invadir territorios ajenos. Es casi para la ciudad anterior. Porque hay reinos. Que nosotros hay reinos. Porque esto es liberación. Esto no es oración. Esto es liberación. Y usted debe saber. Esa es la diferencia. Y usted debe saber hacer. A donde puede ir de vivir. Y a no de ir. A hacer liberación. Esta parte muy clave es haber pasado por liberación. Haber pasado por liberación. Incluso hay varios pastores. Y varias personas que ya. Incluso ayer, antier. El hermano Alberto de Suecia. Él dice a Roger. Yo me he hecho autoliberación a Roger. Pero yo creo que me haga un escáner. Porque yo quiero. Como tú dices. Que es una autoliberación. Hay que hacerse. Pasado por liberación. Entonces hazme liberación a mí. Entonces le pregunté. ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué crees? Entonces me dio ciertas cositas ahí. Y de hecho. Se liberó por eso. La persona fue libre. Es importante la humildad. ¿Ok? La humildad. Si usted no quiere saber. Que uno haga liberación. O alguien haga liberación. Hermano. Hay orgullo. Hay problema. Entonces hay que estar seguro que no haya nada. 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 Ok. Otro punto. El principio es. Derechos. Los derechos legales son clave conocerlo. Hay que tener que saber. Que el derecho legal es clave. Cuando una liberación. O lo que una liberación te vaya a hacer. Tienes que saber que el problema es eso. Los derechos legales. ¿Ok? El décimo punto es. Santidad. La persona. Santidad. 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 Si usted toda la santidad hermano. Ni se meta. Ok. Entonces eso más o menos vamos a. En el recurso de la semana. De las. De los siguientes salvos. Vamos a desarrollar poco a poco esto. Ok. No hay carrera. Vamos a aprender. Entonces el primer punto es. Ahora el punto que nos tocó hoy es. Aprender a autolebrarse. ¿Por qué debemos aprender a autolebrarse? Ya se lo dije. Es posible que usted esté bajo ataque. No esté. No tiene un hermano al lado. Que le puede a usted socorrer. Que es pura por usted. No está su esposo o su esposo al lado. Que puede a usted socorrer a ayudar a usted. Y tiene que defenderse. Se tiene que defenderse. Lógicamente. Siempre. Defenderse con la palabra de Dios. Y con el poder de Jesucristo. No con el poder de usted. Ok. Lo que usted falla ahí. Entonces. Es por eso la importancia de autolebrarse. Les cuento. Hay muchas cosas aquí que es la palabra de Dios. Ok. Hay por ahí cosas que han salido con base a mi propia experiencia. O errores que yo cometí. Y no sabía. Cometía con un PCT ministerio. Y yo quiero compartir esos errores con ustedes. Para que usted no pase por esa. Por ese problema que pase yo. Ok. Ese es el objetivo. Roberto González se encuentra en Monterrey, México. Saludos a todos ustedes. Perfecto. Ahí vamos a ir. La hermana. Ok. Guau. Mucha gente. Bien. Magnífico. Entonces. En autolebrarse. De hecho. Si usted aprende a autolebrarse. Todos los pases que dijimos. Los principios que hicimos antes. Que dijimos. Usted debe practicarlo. O sea. Santidad. Todas las cosas. Ok. Por ejemplo. Ustedes dan santidad. Y todo. Todo. Ustedes deben dar todo eso ahí. Bien. Usted debe. Para usted. Aprender a autolebrarse. Debe manejar. Biblia. La palabra de Dios. Hay un salmo. Que también es clave. Que es el salmo 91. Usted debe empezar a memorizar salvo. Por lo menos. Aunque sea uno. Aunque sea ese. Pero aprenda a memorizar salmos de usted. Salmo 91. Yo lo he usado mucho. Ok. Lo he usado mucho. El salmo 91. El que abrigo del altísimo. Morra bajo la sombra del onipotente. Dirigió a Jehová. Mi refugio. Mi fortín. Mi Dios. En quien confió. Y usted empieza a. De lo cual. Ok. Entonces es importante que usted lo empiece de este momento. Si usted no sabe del salmo 91 de memoria. Que es una falla. Porque un cristiano debe saberse el. Cierta. Hombre. El salmo 91. O sea. Mucha Biblia. Memorizar. Que usted. Empiece de este momento. A memorizarse el salmo 91. Salmo 91. Porque a usted. Lo van a atacar hermano. Si usted está en esto. De hecho ya muchos de ustedes lo han sido atacados. A usted lo van a atacar. El diablo va a usar muchas estrategias para atacar a usted. Hay que prepararse. Esto no es. Si usted está en batalla. Usted tiene que seguir en esto. No hay forma. De decir. Ahora no va a hacer esto. Tiene que hacerlo. Entonces. Memorizar. Memorizar es clave. Cierto. Cierto. Ciclo. Incluso. En mi página de internet. Ahí tengo. En los videos. Ahí tengo. En la página dice. Ahí tengo. Cómo mantener la liberación. Y ahí. Pues tengo cantidad de. 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 Datos ahí. Que usted puede empezar a. A memorizar. ¿Ok? Aprender. Tiene que aprender eso. Entonces. Eso. Eh. La. La. Memorizar. Memorizar. Eh. Si usted. Está bajo ataque. Usted tiene un. Siento un ataque. Por ejemplo. Porque está en. Usted ha sido libre. Ok. Ya usted está libre. Está bien. Está usted bien. Ya ha sido liberación. Ya usted está. Eh. Liberación. Eh. Está bien. Ok. Es para las personas eso. Bien. Entonces ya usted. Si usted. Siente algo ataque. Usted. Tiene que buscar que. Porque. Si usted aprende a autoliberar. Que es la primera clave. Ante. Usted debe liberar. O sea. Practicar. Usted debe. Buscar. O siente bajo ataque. Buscar enseguida él. La causa. La causa. Si usted consigue la causa. Porque el ataque ya es. Ya es un efecto. Es una consecuencia. El demonio que le entró a usted. Está comentándole. O para atormentar. Que estaba vuelcando. Siento tu opresión en su casa. Algo así. Y eso es consecuencia. Y es el efecto. Hay que buscar. Es que lo causó. Que eso haya entrado. Esto es clave. Que lo causó. Que eso haya entrado. ¿Ok? Hay muchas formas de entrar demonios. Pero eso lo tiene que. Tiene que usted. Entrenarse en esto. Las puertas. Esa cosa ahí. Ellos crean estrategias. Crean estrategias. Un simple enojo. Que usted no perdonó. Un simple enojo. De rapidez. Así por hora. Tiene que usted. Andar en pila. ¿Ok? Pila. Como decimos. Hacer por parte de los países. Pendiente de eso. Entonces. Buscar la causa. Yo tuve. Un. Una. Yo lo conté. No me pasaba. Pero quiero contar. Lo que no saben. Yo tuve un pequeño ataque. En donde. El espíritu demoníaco. Me entró. Y me estaba. El corazón acelerado. Como taquicardia. Fuertemente. Fuertemente. Y yo no. Y yo decía. Y yo le echaba ese demonio. Y se me lo no se iba. No se iba ese demonio. Y iba manejando. Iba manejando el vehículo. Y el demonio no se me iba. No se me iba. No se me iba. Duré. Bastante. Batallando eso. Ya estaba empezando a. A asustarme. Porque el corazón era. Ta 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 ta. Empezó por el lado derecho. Y luego se corrió a la izquierda. ¿Ok? El demonio. Tan tan tan. Pero. Yo ya no se me nada. Entonces. Busqué. Es que a veces. En esos momentos. Uno. Es por eso. Que están muy pendientes de esto. Alerta. Discernimiento. Porque esos momentos. Son apreniantes. Que. Es usted. Que están. Es usted. Que están atacando. Es usted mismo. Es diferente a alguien. Si está tranquilo. Va a ayudar a alguien. Pero que está absorbiendo usted. Tiene que guardar la calma. Calma. Y es difícil. Y. Busqué la causa. Pero ya después de 20 minutos hermano. No se me ha olvidado. Eso fue. Claro. Eso fue así como. Tres años atrás. Estaba menos experto en esto. Mentira. Menos discernimiento en esto. Menos experiencia en esto. Y me di cuenta ahora de que. A 20 minutos atrás. Mi esposa. Me había llamado por teléfono. Un poco disgustada. Un poquito disgustada. Sentí en el tono de su voz. Que porque. Era que yo estaba en campaña. Y yo no la había llamado por teléfono. A ver como estaba. Ella. Un poquito. Me. Vi. Vi que no le gustó. Hermanos. Sinceramente hermano. De ahí entró el demonio. Por ahí entró el demonio. Por el disgusto de ella. Pero eso ustedes tienen que tan. Tienen que ver esos videos. Muchas cosas ahí. Van a aprender muchas cosas. El. El. Ella no me vio demonio. Pero el demonio. O sea. Ellos aprovechan muchas cosas. De ahí. Pero el demonio salió. Salió de ahí. Salió de ahí. Hay gente que le envían demonios a uno. Sin saber. Sin saber. Si usted odia a alguien. Tiene algo grave contra alguien. De hecho. Lo de eso va a ir. Salen cosas hacia la persona. Es increíble. La liberación. Esto es un. Este mundo espiritual es tremendo. Bien. Esa. Entonces. Yo sentí el disgusto. De ella. Que porque no lo había llamado. Y le explicará que estaba ocupado. Guau. Entonces. De ahí fue la causa hermano. Cuando yo entonces. Yo. Caí en cuenta de eso. Le pedí perdón a Dios. Gly. Perdóname. Tal. Porque está con la verdad. Y yo. Regé. Ok. Bueno. Ya te puedo decir el nombre de Jesús. Gly. Gly. Ta. Si el corazón. Ta. Se fue el demonio. Enseguida quedé yo. Guau. Descansado. Después de batallar con más de 20 minutos hermanos. Es una realidad. Entonces. Usted. Busque siempre la causa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después salió usted por ahí. Y vio a una. Entonces si es hombre. Bueno. Es mujer. Vio a una. Si este hombre. Vio a una mujer. Si no está casado. Y usted con la mirada. Sigue esa mujer. La parte. A ver la parte de atrás. ¿Usted me entiende? Y a mirarla así. Pecado. Demonios. Le pueden traer a usted de ahí. O sea. Hay muchas cosas. Uno. Como. Uno. Uno puede evitar. Uno puede evitar. La primera mirada. Ok. Pero hace. Pero. Pero si usted sigue así. No. Así ya. Ahí está el problema. Usted mire. Y sigue largo hermano. No se ponga usted a seguir esa mujer. Con la mirada. Porque hay problema. Ok. Porque hay la cibia ahí. Entra en una lujuria. Entra en muchas cosas ahí. Entonces. Tienen que. Tienen que decirme un cuidado. Si usted. Que fue lo que pasó. Para que. Para buscar esa causa. Y tú después. Echarse de imunos. Que a usted. Le pudo haber entrado. Entonces. Y luego si. Aplíquelo. Te va a hacer el nombre de Jesús. Si es ningún derecho legal sobre mí. Tienes que irte. Te expulso el nombre de Jesús. Para abismo. Lo que sea. Eso. Hay que hacerlo. Ok hermano. Bien. Eh. Las. Aplique. Bueno. Regularmente. De noche. En la madrugada. Es cuando entran. Espíritu más demoníaco. Como saben ustedes. Como venido de sueño. Pesadillas. Ellos crean pesadillas. Sueños. Crean ellos. Y si usted. Un sueño. Le da un sueño a usted. De miedo. Es un demonio que usted entró. Que quiso entrar de miedo ahí. Y si usted sigue con ese miedo ahí. Es posible que usted. Le haya entrado ese demonio de miedo. Y usted se levantó. Ya pensado en ese miedo. Esa cosa que pasó ahí. Es mejor usted. Hágase. Eche ese demonio de miedo. Que pueda entrarlo ahí. O sea. Échelo de una. De una. Tiene que hacerlo de una a usted hermano. De una a usted. La otra es. Bueno. Como saben ustedes. El pecado es una de las puertas. De entrada del demonio. Una puerta de usted. Perde la batalla. Y en la palabra de Dios. Hay muchos casos así. Muchos casos así. Se acuerdan el caso de Jericó. Dios. Por medio de Josué. Destruye Jericó. Conquita Jericó. ¿De acuerdo? Las murallas se cayeron. Conquita Jericó. Pero luego de ahí salen. Victoriosos. De victoria. Guerra. Digamos una liberación. Una liberación. Te bien. Todo bien. Y va a ser otra liberación. Digamos el caso. Ellos de ahí fueron a. A otra batalla. Incluso aquella. Aquella. La otra ciudad que iban conquistar. Era mucho más pequeña que Jericó. Más pequeña que Jericó. Y dijeron. Vamos a enviar unos. Todos vamos a ir a unos. Dos mil. Tres mil personas. Vamos a. Vamos a. Vamos guerreros. Vamos allá. Conquita esa batalla. Eso ya. Pero qué pasó. Que perdieron. Fueron. Fueron derrotados allá. Y después les dijeron. Jehová Dios. Qué pasó. Por qué. Por qué. No derrotados. Por qué pasó. Perdimos ahí. Y Dios les dijo. Es que ustedes han pecado. Hay un anatema. Hay un anatema entre ustedes. Era que alguno. Uno de ellos había tenido. Había agarrado. De la guerra de Jericó. De Jericó. Muralla de Jericó. Había tomado. Había cogido. Utensilios. Que no. Había cogido. Agarrado ya. Porque. Eso. Desobedecido. Que Dios le dijo. Que Dios le dijo. Que no dejar. Que no. Que todos lo destruyeran. Que no agarraran a esas cosas. Era anatema. Maldición. Esa fue la causa. La causa. Perdieron la batalla. Porque había. Había pecado ahí. Entonces la clave es el pecado. ¿Qué hermano? Hablando de punto. Punto. En guerra espiritual. En guerra espiritual. En liberación. Es igual. Es igual. Usted. Si tiene pecado ahí. Si hay pecado ahí. Ese demonio no se va a ir. Porque la derecha legal. Está de ese demonio ahí. ¿Ok? Y Dios no puede hacer nada. A menos que usted. Renuncie. A ese pecado. A esa cosa. Que esté ahí. Hay gente que me quiere. Y quiere ser libre. Pero practica la masturbación. Ahí tengo una persona que dice. No. Pero ¿por qué la masturbación es pecado? Si le explico. Le explico. Y ese hombre. Masturbación tremenda. Es pecado hermano. El demonio no se va a ir. No se van a los demonios. De hecho. A esa persona le va a mal. En toda la economía. Y todas las cosas. Pecado. El problema es el pecado. El pecado. Hay que identificar el pecado. Que es la causa. Los demonios actúan. Vienen a robar. Matar. Y destruir. El problema es el pecado. Entonces. Ahí. Esa parte. Es claro. ¿Ok? De noche. Ya saben de noche. Ahí en la página. Tengo las oraciones de sanidad y libertad. Están ahí en la página. Ahí están. Ahí le explico. Donde hice oraciones. En las oraciones. Ahí explico cómo orar. Ahí están las oraciones. Ahí usted puede bajarlas. O en los libros. Todo eso está en los libros. ¿Sabes lo que están en los libros? Tienen que practicar. Tienen que practicar todo eso. Es importante. La autoliberación es muy importante. Es importantísima. Porque usted, lo repito, puede practicar solo. Yo sé que hay un amigo que me está viendo. Él fue libre hace días. Y le indico qué debe hacer para mantener la liberación. ¿Ok? Mantener la liberación. Porque cuando usted es libre, o la persona es libre, ahí no termina toda la cosa. Es cuando incluso ustedes deben mantener la liberación, santidad y muchas cosas. Y volverse un guerrero espiritual, un guerrero en liberación. Que es lo que enseñamos acá. Y para eso usted está capacitando. Esta persona me pidió ayer, fue libre todo. No, victoria, ahí le pidió ayer. No, que sentí que tal cosa. No, hermano. Guerré. Ahora veis. Si te puedo borrar, hermano. Pero Dios quiere que estos hombres aprendan. Practica. Practica. Practique. Y de hecho, después fue libre el libro. Ah, bueno, ahora sí. Así es. Puedes hacerlo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Practicar, practicar. Y fortale la idea. Otra vez se fue libre. Se hizo autoliberación. Ese es la idea. Ese es el objetivo. Aprender a autoliberarse, hermano. De hecho, no puede ayudar a la persona cuando la persona está en... Lógicamente. Pero uno, ahora ven, Dios le dice a uno, le da ese alimento cuando ayudara o no ayudara. Dios le da ese alimento a uno. De hecho, está todo está en sintonizado con el Señor Dios. ¿Ok? Porque hay mucha gente pasiva. Díaz. 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 Gracias.